Bienvenidos a una nueva cápsula psicológica. Estamos aquí con Marcela Cuevas, parte de la clínica Resignify. Marce, cuéntanos un poco cómo trabajas, preséntate brevemente para los que no tengan el gusto de conocerte. Muchas gracias, Julie. Soy Marcela Cuevas, soy terapeuta de la clínica Resignify. Soy especialista en desarrollo humano, en psicoterapia gestal y en terapia familiar. Y bueno, me encanta poder colaborar contigo. Bueno, pues muy bienvenida. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante que me encanta cómo lo manejas tú y que muchos no entendemos la diferencia entre la vergüenza y la culpa. Exacto. Fíjate que estos dos sentimientos son sentimientos que nos acompañan, emociones que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida y que no hemos encontrado como cuál es su parte funcional, para qué surgen. Siempre la culpa se ha visto como algo malo, que se relaciona incluso mucho con las religiones, como con esta parte de castigarnos, de molestarnos, de estarnos juzgando a nosotros mismos. Pero es que hay una diferencia entre una culpa sana y una culpa que no es sana y una culpa que lastima. Entonces, y aparte entre la vergüenza y la culpa hay mucha diferencia. Y me imagino que también hay una parte de vergüenza sana y una parte de vergüenza no tan sana, porque nos han enseñado a ver un solo lado de la moneda, pero todas tienen como una forma de protegernos también. Claro, claro, exacto. ¿Y cuál sería como la parte sana y no tan sana de la culpa? La culpa, o sea, lo primero es saber que la culpa siempre va a surgir cuando hagas algo o cometas un error que va en contra de tus propios principios y de tus propios valores, de esa idea que tienes sobre ti mismo. Y sobre cómo debes de hacer las cosas y cómo debes de actuar. Exacto. Pero entonces no necesariamente es que fue malo, te tienes que sentir culpable, sino que es muy personal porque a quien, digamos, que te traicionaste fue a ti mismo. Exactamente. Esa es la culpa. Es esa parte de faltarte a ti mismo. ¿Y qué quiere decir esto? La culpa va enfocada a lo que hiciste, como decías ahorita, a esa acción que hiciste fuera de tu deber ser. Y tiene que ver totalmente con las creencias y la ideología de cada persona. Y el problema aquí es que a veces este sentimiento es un juicio tan grande que te haces que terminas lastimando tu propia autoestima, ¿no? Y terminas lastimándote y latigándote a cada rato cuando te equivocas. Pero sí tiene una función. Tiene la función de reparar. Una culpa sin reparar eso que sucedió se convierte en una culpa tóxica. Entonces, la intención es que tú, si ya estás sintiendo esa culpa, aceptes que eres ser humano, que cometes errores, que si realmente hubieras tenido la conciencia para no haber cometido ese error, no lo hubieras hecho. Simplemente es que hiciste lo que pudiste con todas las herramientas que tenías. Entonces, esa acción donde sientes que te equivocaste, necesitas observarla y entonces pensar, ¿cómo puedo reparar eso? ¿Cómo puedo, si con esa acción lastimé a otro, cómo puedo reparar eso en lo que lo dañé? Por ejemplo, chocas, chocas en la calle, vas manejando. Por supuesto que si hubieras evitado el choque, lo hubieras parado. Y a veces nos damos en la torre y nos enojamos. ¿Y cómo es posible que no me fijé? Pero si lo tenía aquí a un lado, ¿cómo es que no lo vi? ¿Y por qué fue? Pues porque tu atención estaba en otra cosa. Pero ya fue. Pero ya fue, exacto. Entonces, te puedes asumir culpable de haber golpeado, pero puedes reparar. Exactamente. Te asumes que te equivocaste y lo reparas. Es como los niños que tiran un vaso de leche. ¿Qué haces con los niños? ¿Qué les enseñas en ese tirar la leche? Que se superequivocaron y que todo lo hacen mal y que no lo van a poder remediar regañándolos y limpiando tú o enseñarles que es natural que las cosas se caigan y que lo que necesitan hacer es limpiar. Y entonces les da su trapito, limpian el charquito de leche, ¿no? Enjuagan su trapito y se acabó y repararon, ¿no? Y eso es algo que no nos enseñaron. Y siempre nos sentimos culpables de que iré la leche, mi mamá se enojó. Exacto. Choqué porque soy un estúpido. En vez de pensar que la vida es así, ¿no? Que pasan cosas. Exacto. Y fíjate ahorita que decías, y pensar que mamá se enojó, ¿cuántas veces no nos sentimos culpables porque sentimos esa mamá interna que nos va a regañar o ese papá interno o ese adulto que nos cuidó interno que nos regañaba por habernos equivocado? Y la culpa funciona mucho desde ahí. Y cuando está funcionando desde ahí, quiere decir que ya es una culpa, pues, no sana. Que ya es tóxica. ¿Y qué pasa con la vergüenza, Marce? La vergüenza tiene una diferencia. La vergüenza es el sentimiento más fuerte que nos devasta. Porque la vergüenza no va hacia lo que hicimos, ¿no? Cuando hacemos algo, tenemos esta opción de reparar porque lo estamos viendo afuera y podemos manejarlo más fácil. Pero la vergüenza se va en contra de nuestra propia esencia. Y eso es lo más fuerte. Es aprender que no fuimos adecuados, ¿no? Sentirnos que no somos merecedores de amor, que no somos valiosos, ¿no? La vergüenza es esta emoción que tiene una función muy, como dices, que nos ayuda a protegernos, ¿no? Que es esta parte donde, cuando nos sentimos expuestos, cuando sentimos que nos pueden juzgar, lo primero que hacemos es como escondernos, ¿no? Como en la película de Intensamente, lo que ya está ahorita tan de moda, ¿no? La vergüenza tiene una sudadera donde se está tapando, ¿no? En el momento en que en esa película la vergüenza se siente bien consigo misma y siente que las miradas no están sobre de ella, se quita la capucha y es ella. Claro que en cuanto regresan las miradas se vuelve a... A encapuchar. Exacto. Sí, entonces podríamos decirlo así como muy, si fuera no simple, pero concreto, que la culpa es hacia afuera y la vergüenza es hacia adentro. Exactamente. Te dan culpa acciones, cosas que hiciste hacia afuera, te sientes culpable, pero la vergüenza es esta cosa interna, no es contigo mismo. Sí. Y nos sentimos muy avergonzados por un montón de cánones sociales y de deberes ser, ¿no? Sí, de pertenecer a tu sistema familiar, ¿no? O sea, para pertenecer tienes que hacer, cuando eres niño, ¿no? Que hacer lo que los demás te dicen que eres, ¿no? Y si desde niño te están diciendo es que eres esto, ¿no? Eres, te pueden decir cosas positivas y te pueden decir cosas negativas, ¿no? Es que eres un tonto, no puedes ser, ¿no? Este... Es que no eres bueno para esto, entonces cada vez que te expongas a eso te va a dar vergüenza. Pero no es culpa porque no tuvo que ver con alguna acción hacia afuera, sino es con... Con lo que tú ves. Con estos discursos internos, ¿no? Con estos látigos internos que te... Ajá, exacto. Sí, entonces, para trabajar la vergüenza, tienes que trabajar tu esencia, saber quién eres. Independientemente de tu entorno, Tú eres una persona que eres buena por el hecho de existir, que eres bella, que eres digna de amor, merecedora de cuidados, y eso es lo que a veces no aprendemos en niños. Y esa sería una parte muy importante, como cambiar nuestros discursos internos y sobre todo la forma en como nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? De una forma un poco más generosa, amable, amorosa. Más amorosa. Y actualizar la experiencia. Cuando tenías cinco años, pues no había forma. Tú eras lo que te decían. Pero cuando ya estás más grande, cuando ya eres adulto, tú puedes transformar eso que te dijeron. Exacto. Entonces, pues sí, esa es la diferencia entre una y otra. Yo creo que son dos emociones, situaciones, experiencias, que las podemos llamar de muchas formas, pero creo que ambas son dignas de tomarse en cuenta y si estás atorado en alguna cosa culpígena con tu culpa, en alguna cosa vergonzante contigo mismo, aquí estamos en Resignify para ayudarte. Esta fue una cápsula de Resignify. Te agradezco muchísimo, Marce. Muchas gracias. Aquí aparecen los números en pantalla donde nos puedes encontrar y también nuestra página donde puedes visitar y saber más acerca de la clínica. Y si te gustó este video, dale like, activa la campanita y suscríbete a este canal de YouTube para que puedas ver más de estas cápsulas psicológicas.